Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a mi canal, en esta oportunidad vamos a ver la función combina en Microsoft Excel, esta función nos devuelve el número de combinaciones posibles para un número determinado de elementos, está disponible desde Excel 2007 y presenta dos argumentos, ambos obligatorios, que es el número y el tamaño, vamos a ver dos ejemplos para ver cómo podemos utilizar la función, el primer ejemplo nos dice que tenemos tres objetos etiquetados como A, B y C y nos preguntan cuántas combinaciones posibles de dos objetos se pueden realizar, tenemos el número que en este caso son los tres objetos y las posibles combinaciones de objetos nos dicen que de dos, así que vamos a colocar igual, combina, colocamos el número y el segundo argumento el tamaño, cerramos paréntesis, control, entra y tenemos tres combinaciones posibles, si lo hacemos manualmente tendríamos como tal la combinación de A y B, luego tendríamos como tal la combinación de A y C y también tendríamos como tal la combinación de B y C y de esta manera ya tendríamos como tal la verificación de ese resultado, ahora bien vamos a ver el segundo ejemplo, tenemos que calcular las combinaciones posibles de los valores que nos muestran en la tabla, esta de aquí y notan la fórmula también para hacerlo paso por paso, que es la que utiliza la función, vamos a utilizar la función aquí, combina, en donde el número es este valor, punto y coma y aquí tenemos el tamaño, cerramos paréntesis, control, enter y simplemente arrastramos para el resto de las celdas, listo, este sería el resultado de las posibles combinaciones, ahora bien vamos a hacerlo paso por paso, tendríamos que calcular el factorial, en este caso del número, cerramos paréntesis, control, enter y arrastramos, aquí vamos a utilizar como tal mucho la función FAD que es para devolver el factorial, nuevamente la utilizamos, en este caso sería para el tamaño, cerramos paréntesis, control, enter y arrastramos también, listo, ahora tenemos una operación en la cual utilizamos la función FAD y dentro vamos a colocar la resta entre n menos k, cerramos paréntesis, control, enter y vean que ya tenemos el resultado, simplemente arrastramos y listo y para la combinación pues vamos a realizar la operación en la cual colocamos n factorial dividido, abrimos paréntesis, el valor de k factorial por, en este caso el factorial de n menos k, que sería este de aquí, cerramos paréntesis, control, enter y vean que obtenemos el mismo resultado que con la función, así que vean todos los pasos que podemos omitir gracias a esta función que nos brinda Excel. Y bueno amigos esto era lo que quería compartir con ustedes el día de hoy, espero que les sea de utilidad, recuerden que pueden descargar el archivo desde la descripción del vídeo y bueno, nos vemos en un próximo tutorial, hasta pronto.